Música ¿Cómo crees que actuaron los medios argentinos en cuanto al tema? ¿Crees que se ocultó información o que se manejó bien? No, creo que dieron todo lo que le dieron, la investigación normalmente fue muy buena Después no sé si se difundió todo, si lo ponían los medios, los encargaron los medios se encargaron de dar todo su información, eso no lo sé, la investigación realmente fue muy buena ochornosa por todo lo que encierra, el tipo de investigación, digamos, la gente que saque la guita fue de los contas softwares, nos llevaba un poquito de vergüenza ¿Crees que la justicia actuó bien? ¿De buena manera? ¿Podría haber hecho más? Pero siempre te van a hablar de los tiempos de la justicia y ante eso te tenés que inclinar ¿Qué vas a decir? ¿Sos un lego que vas a decir? ¿Apurate? La justicia siempre te va a decir, tenemos tiempo, obviamente que nosotros queremos que los tiempos sean más rápidos, en el Estado, que se sepa mucho más listo de todos los casos de corrupción de la anterior gobierno, de los que hay en este gobierno también me encantaría, pero con el universo de los tiempos de la justicia los tiempos de la justicia pueden ser dos meses, 20 años de monocardio